La entrevista de hoy. Maestro, me llamó la atención una información que ayer le dio a usted a Miguel Lozano, en el sentido de que están prefiriendo los inversionistas extranjeros y nacionales instalarse en Chihuahua Capital por las facilidades que otorga el gobierno del estado. Y le digo que me llama la atención porque obviamente queremos que buena parte de esto se quede aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuál sería la diferencia entre las facilidades que da para Chihuahua y para esta frontera? Bueno, los programas y el plan de trabajo de promoción del empleo de inversión, tanto nacional como extranjera, es para todo el estado. En lo general estoy hablando de las diferentes regiones que componen nuestra entidad. Sin embargo, en el caso este de Chihuahua, de Chihuahua Capital, la ampliación de algunas de las plantas ya existentes, ya instaladas ahí en la ciudad, ha obligado a integrar algún recurso humano precisamente por la ampliación. Y esto, bueno, pues tiene que ver con el comportamiento que tienen sus procesos productivos en el extranjero. Entonces, ya le digo, no es una situación de... ¿De alguna diferencia entre ellas? No, 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 señor. Sino son plantas ya instaladas que, bueno, ahora han requerido ampliación y en ese momento pues han surgido por ahí ya el comportamiento mayor del empleo. Esa es la razón. Sí, ya tenía yo esa inquietud de decir, bueno, por qué, o cuál será el incentivo que se le da extra para que se vayan a Chihuahua, ¿no? Tengo yo entendido que la misma instrucción del señor gobernador es impulsar el sector económico presentó a los municipios de la entidad. Y bueno, que nos hace la aclaración, ¿no hay algún incentivo extra que se dé en Chihuahua para que prefieran irse allá y no quedarse en esta frontera? Exactamente. Así es, señor. También se informaba de alguna nueva inversión para el 2014 y también que tenía que ver con inversión nueva, es decir, nuevos inversionistas, no ampliación. ¿Cuáles serían estas, maestro, y qué generación de empleo tendríamos para esta zona fronteriza? Bueno, dado que ya creo que esta fue una noticia muy importante, el impacto que se dio hace dos o tres semanas en el sentido de que cinco empresas manufactureras aquí en de Juárez también proyectan pues una inversión muy considerable a partir de agosto hasta diciembre. Sí, ahí estaríamos hablando de, bueno, pues cercanamente a los 10.500 nuevos empleos. Pero bueno, son procesos lentos los que llevan el seguimiento necesario. También debo informar a ustedes que ya el señor gobernador del estado ha tenido una relación y una gestión muy importante con empresas, con dos empresas, una asiática de la India, de China, y otra una coinversión india-estadounidense. Pero ya le digo, no, esto próximamente se dará a conocer cuáles son las condiciones, cuáles son las áreas de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y no, eso sí, considero que el señor gobernador será la persona encargada de dar a conocer este gran, pero gran impacto pues que tendrá el empleo, principalmente en la frontera norte de nuestro estado de Ciudadón. Bien, pues esto es realmente, como le diré, es un aliciente, ¿no?, para nuestra frontera. Porque, mire, yo he estado viendo, por ejemplo, que hay zonas que prácticamente estaban siendo abandonadas por los empresarios, las zonas entronadas, por este ejemplo. Yo ahora que veo la goma de morir me da gusto ver cómo está floreciendo ahí. Y no importa el tipo de negocio que sea, pero ya vemos mucho más movimiento, más inversión, y esto te genera cualquier negocio que se abra, ya sea de restaurante o de cualquier giro, ya genera un empleo. Y con esto, obviamente, pues, la mejoría hacia nuestra ciudad, ¿no?, independientemente de que muchas de las personas que quedaron desempleadas hace algún tiempo por parte de la industria maquiladora, pues ya incluso ya no quieren regresar a este tipo de trabajo, pero ya están encontrando otras oportunidades. Además de que quienes se fueron a los Estados Unidos, tengo entendido, no sé si usted tenga esa información y nos la pueda ampliar, es de que están regresando a Ciudad Juárez para, de nada, establecerse en esta frontera. Efectivamente, ya hay una tendencia que se está expresando en indicadores de, bueno, empresarios, pues, que ven un escenario muy diferente al de años anteriores. Por supuesto, y ya esto podemos identificar de un proceso de recuperación de Juárez en lo económico, ya con expresiones muy significativas de avanzada en el crecimiento económico regional. Y, bueno, pues, ahora estos programas atractivos, estos estímulos de fiscales y no fiscales que ofrece la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado para que no solamente empresarios extranjeros, sino nacionales también, bueno, pues, que ocupen algunos de los planes de negocios que la apertura y las nuevas condiciones de Juárez ofrece. Y yo creo que también estaríamos, ya, ya deslumbrando y lo estamos haciendo efectivo en razón de ver esas posibilidades de que el empleo que se abra en las próximas campañas, ya sea compromisos muy determinados para que sean empleos con salarios mejor remunerados, con salarios mejor pagados, y eso indiscutiblemente abonará la cuestión de la calidad, de la calidad del trabajo. Y yo creo que, bueno, tenemos, indiscutiblemente dicho, y corroborados por estudios extranjeros, la mejor mano de obra del mundo. O sea, la competitividad de la mano de obra ha sido expresada por estudios internacionales, y eso, pues, nos genera, pues, un aspecto muy importante en el cual en Juárez lo tenemos como un privilegio. Maestro, en su opinión, usted como impulsor ahorita de la generación o de la proyección económica para nuestra frontera, ¿usted cree que de aprobarse la homologación del IVA frenaría el desarrollo económico en Ciudad Juárez y frenaría también la generación de más empleos? Indiscutiblemente. Yo creo que ahí es un problema que ya se ha abordado y creo con significativo, una significativa nueva relación, muy integrado en el sector gubernamental, el sector privado, a través de las diferentes organizaciones empresariales de Ciudad Juárez, para generar, generar los estudios, los respaldos pertinentes, tanto cuantitativos como cualitativos, muy bien establecidos en las estadísticas, de este efecto que tendría para la economía prosperista en lo general, en la que, lógico, es que la especificidad de Juárez la tenemos muy bien identificada. Bueno, esto de homologar el impuesto al valor del 6% que se tiene en el país, esto nosotros ya lo hemos estado trabajando y creo que la iniciativa, porque fue iniciativa de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, pero bueno, pues esto ha hecho que necesariamente vaya a tener que haber un ajuste, una modificación, porque lo competitivo de Juárez y yo no lo tenemos para el resto del país, sino aquí enfrentamos la competitividad con la economía del Paso Teja. y eso no se ha entendido perfectamente ya, pero entonces creo yo, yo tengo, pues, ideas, que va a haber algún ajuste importante y que realmente no va a perjudicar a la economía de Juárez esta iniciativa, sino que va a haber algunos cambios. Maestro, muchas gracias por atendernos esta entrevista aquí a través de Grupo Radio Net, tenerte en vivo la primera edición. ¿Algo más que desea agregar, Maestro? Pues, saludarlo como siempre, iniciar y estoy dando a conocer con mucha oportunidad y muy temprano noticias importantes para la ciudadanía, para la heroica ciudadana. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.